Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. Antes que nada queremos mandarle un beso a Caro que se está recuperando de un refrío y no nos pudo acompañar hoy. Esta tarde nos vinimos hasta la Facenda de la Esperanza, Monte Carmelo, porque esta obra que ayuda a tantas personas a salir de las adicciones celebra 40 años de vida y lo festeja lo grande. Te invitamos a ser parte de este encuentro en Hagan Lío. Estamos acá con Nicolás Parreira, que también forma parte de la Facenda, aunque desde otro lado ahora, ¿no? Hoy estamos festejando 40 años de historia. Estamos muy contentos de toda la gente que hay acá, que toda la comunidad se juntó para celebrar esto, ¿no? 40 años no es nada. No, 40 años no es nada. Somos una obra en proceso de fundación todavía. Y por 40 años más también. Por 40 años más y esperemos que haya una Facenda y un Grupo Esperanza Viva en cada departamento del Uruguay, ¿no? Porque se necesita. Gran objetivo, guarden esto. Precisamos misioneros, misioneros que salgan de las Facendas y quieran asumir el compromiso que está asumiendo Afonso, Maurito y mucha gente más ahí asumiendo la vida en eso. La consigna de este Hagan Lío es definir a la Facenda de la Esperanza en una sola palabra. ¿Qué me podés decir vos? Encuentro. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo salieron las fotos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te agarraron de fotógrafo hoy? Estoy de fotógrafo, sí. ¿Cómo salieron los muchachos? ¿Salieron bien en la foto? ¿Hay algo para cambiar? Excelente, salimos re bien. ¿Fachera no? ¿Pal Facebook? No, pal Facebook no. Los Facebook son los viejos ahora. Ubication, mi amor. Ahora más Instagram, más TikTok también. Sí, no, yo TikTok no tengo porque me consume la vida, pero... La consigna de hoy es definir a la Facenda en una palabra. ¿Qué me decís? En una sola palabra. Esperanza. Bueno, Facenda de la Esperanza, ¿cómo me dijera? Te la cambio, te la cambio. Amor. ¿Qué, Dayo? Ahora sí, aprobado. Está pesada la caja. Ahí ayuda el amigo, muchas gracias. Vamos a agarrar una para mostrar en la cámara cómo todo esto lo hacen acá en la Facenda. En la Facenda femenina. Ah, porque tenemos presencia de las tres Facendas hoy. Sí, sí. Y acá tenemos galletitas, tenemos pastafrola también. De esta forma también se sustentan ustedes. Exactamente. Una consulta que a mí siempre me interesa hacer es Tim. Tim, ¿pastafrola de membrillo o de dulce de leche? Dulce de leche. Ah, bien, es de las mías. La consigna de hoy es definir en una palabra lo que significa la Facenda de la Esperanza en vos. Mi vida. Mi vida renovada. Son más de una palabra, pero se la vamos a aceptar. Vida. Vida. Y para usted, en una palabra, ¿qué significa la Facenda? Y le hicieron muy bien a mi hijo, que es lo más importante. Gracias, por eso. La de parte es la mejor hinchada, y aquí estás hasta lo mejor. ¿Tú nombre? Joaquín. ¿Y sos de la Facenda? Sí. ¿De la de acá de Monte Carmelo? No, hice mi proceso, bueno, la primera vez en 2016, y ahora vine porque mi primo terminó su año, así que vine a acompañarlo. ¿Qué significa terminar un proceso en la Facenda? Significa muchas cosas, pero sobre todo, como nosotros tenemos la condición de que nunca terminamos nada en nuestras vidas, terminar algo es algo muy lindo para nosotros. Contame, ¿y acá la torta la hiciste vos? Sí, a media con mi abuela, que está ahí. Bien, mirá, enfocala. Un saludo para la abuela ahí, que está detrás de cámara. Ayer estábamos haciendo, estábamos en otro evento de Facenda, y la llamé, le dije, ah, vos, eso es un bizcochuelo, así yo llevo y lo decoro. Y bueno, está, y ahí lo hice, lo dormé y lo traje para hoy. Y además para esta hora de la tarde, algo dulce está... Está bueno. También fue un poco para hacer la experiencia de que en algún momento mi familia me venía a visitar a mí, y ahora yo vine a ir a visitar a mi primo y querer hacer esa experiencia de traer algo para compartir con ellos. La consigna que estamos haciendo hoy es definir a la Facenda en una sola palabra. ¿Qué me decís vos? Esperanza. Nosotros más que me dices esperanza. Fe y amor. Fe y amor, ahí está. Son dos, pero se lo aceptamos. Estamos en la cocina donde se están haciendo las tortas fritas de esta fiesta. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cuántas tortas fritas han hecho ya? Mirá, sinceramente yo llegué tarde, llegué recién a llevar, los chicos estuvieron desde toda la mañana, pero no sé, habrán mil tortas fritas. ¡Mil, pa! Trabajo arduo. Para vos, la torta frita, ¿se come así solamente o se le agrega tipo dulce de leche, azúcar? Depende el momento, si es verano o va así, fría. Mira, si no, se puede comer en invierno calentita o fría en verano cuando se le eche fresco en la heladera, va. Estamos haciendo una consigna hoy que es definir a la facenda de la esperanza en una sola palabra. ¿Qué me decís? Amor. ¿Cómo bajamos todo esto con el chocolate? ¿Con el chocolate o tenemos bebidas por todos lados, libres? ¿O si no salimos a correr por todo el campo? ¿Qué es lo que tiene usted? Tenemos 850 metros cuadrados, creo que eso. Tenemos el gimnasio nuevo también ahí. Hay que quemar las calorías después. Hay que estrenarlo, hay que estrenarlo con las tortas. A mí siempre me agarran filmando, me agarran comiendo. Esta para compartirla con todos ahí. Miren cómo se lucieron los chicos de la facenda. Miren esta torta, es de revistas esta torta. ¿Tu nombre? Miguel, un gusto. ¿Qué facenda sos? Soy de Facenda de Monte Carmelo, acá de Motevideo. De hace 7 meses. Contame, ¿y esto lo hiciste vos? No, no, esto lo hizo uno de los voluntarios que es repostero. Y bueno, está para la gente nomás, para poder colaborar con la facenda también. ¿Cómo sos vos cocinando? A ver, contame, ¿o solamente vinís con esto para...? Me manejo en la cocina, pero no muy fuerte los postres, obviamente. ¿Sos más de lo salado capaz? Sí, de las dos cosas. Mirá, mi flaquito no soy. ¿Querés venir? Saluda ahí a la cámara. ¿Ah, es tu hija? Sí. Mirá la torta que hizo papá. Está rica, ¿no? ¿Vas a comer un pedacito ahora de torta? Sí, que es la consigna. La consigna que estamos haciendo hoy es definir a la facenda de la esperanza en una sola palabra, bien concreto. ¿Qué me decís? Y es Dios en la revelación del amor. Es Dios, es el amor. Facenda es amor. Así vivimos esta fiesta por los 40 años de la facenda de la esperanza. Les deseamos a esta obra que siga por muchos años más, ayudando a quienes malos necesitan a salir de sus adicciones. Y no te olvides, si te gustó este video, dale like, compartirlo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo, ¡hagan lío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!